Se ha llegado el momento, chatita del alma de hablar Sin mentiras Esperé mucho tiempo pa' ver si cambiabas y tú ni me miras Al principio dijiste que ya que vinieran las nieves de enero Ir a ver a la virgen y luego casarnos sería lo primero Ya se fueron las nieves de enero y llegaron las flores de mayo Ya lo ves me ha aguantado a lo macho y mi amargo dolor me lo callo Música Es por eso te digo se llegó el momento de hablar sin mentiras Al principio dijiste que ya que vinieran las nieves de enero Ir a ver a la virgen y luego el casarnos sería lo primero No soporto ya más tus mentiras Esta espera me está destrozando Al mirar que han pasado los años Y no pienso morirme esperando Ya se fueron las nieves de enero Ya llegaron las flores de mayo Ya lo ves me ha aguantado a lo macho Y mi amargo dolor me lo callo Hoy me ha aguantado a lo macho Porו Ay ... O Y Música Tengo el alma enamorada, no más de pensar en corazón De soñarme noche a noche, dueño de tu amor Tengo el alma enamorada, muy enamorada, muy bien Si me das toda tu vida, yo te la doy también Música Tengo el alma enamorada, no más de pensar en corazón De soñarme noche a noche, dueño de tu amor Tengo el alma enamorada, muy enamorada, muy bien Si me das toda tu vida, yo te la doy también Música Di, di si no hay otro amor, porque mi corazón morirá por ti Yo no sé si tú me quieras, pero yo te puedo esperar Si me dejas esperando, me vas a matar No me niegues tu mirada, porque yo la quiero soñar Y mi alma enamorada, a ti te quiere más Música Dí, di si tu corazón tiene otro amor, o tiene otro corazón Cariño Dí, di si no hay otro amor, porque mi corazón morirá por ti Música Música Voy a jugarme un albur Con una baraja de oro, con una baraja de oro Que si lo gano ya estuvo, y si lo pierdo ni modo Porque yo soy de los hombres, que cuando pierdo no lloro Las mujeres son barajas, que hay que saber barajear Vas a ver cuál es la tuya, en la que vas a apostar No, ya después de perdido, quieras volver a jugar Y si juegas sin malicia, porque no les tienes miedo Esperando a Sota de Oros, te aparece un caballero Dispense mi buen amigo, es que yo llegué primero Y no se agüiste pariente quitido, que mejorcita las hemos deseado Hay que aguantar la vara señor, y arriba la laguna seca Música El que no lo quiera creer, que le entre a la pantera Pierde dinero y mujer, y hasta la portamoneda A veces llega a su casa, con la camisa de fuera Y ni modo de reclamos, porque yo llegué a caballo Estoy regando el rosal, pa' cortar la flor de mayo Perdóneme rey de copas, pero yo soy de a caballo Y si juegas sin malicia, porque no les tienes miedo Esperando a Sota de Oros, te aparece un caballero Dispense mi buen amigo, es que yo llegué primero Nada más abrí la puerta La boca que ya estaba por casarme Y la gente que es curiosa, terminó por preguntarme Al saber quién es la novia, ya querían desanimarme Música Dicen que eres algo ciega, pero no me importa tanto Yo te quiero pa' mi esposa, no para tirar al blanco Cuando no me veas, me tientas, pa' que sepas por dónde ando Música A mí los chismes me vienen flojos Y no me importa lo que digan por ahí Música Y no te obliga chiquita, estando bien con Dios Los santos valen un cero a la izquierda También dicen que eres fea, eso a mí no me interesa Porque nunca te he querido pa' concurso de belleza Aunque fueras cacariza, para mí eres mi princesa Música Por ahí dicen que eres flaca, eso ya me lo sabía Al caboz que no te quiero pa' poner carnicería Si quisiera una gordita, sé que me la conseguía Música Me dijeron que estás prieta y que no te voy a mirar Yo tengo mucho dinero y te mando a aniquilar Para que relampagues y te vea la oscuridad Música Música A mí los chismes me vienen flojos Y no me importa lo que digan por ahí Música Te quiero mucho, bien de mi vida Y nunca nadie me podrá alejar de ti Música ¿Qué haré lejos de ti? Prenda de mi alma Música Sin verte, sin oírte Y sin hablarte Música A cada instante intentaré Por olvidarte Por olvidarte Porque es un imposible nuestro amor Música Cómo quitarle el brillo a las estrellas Música Cómo impedir que corra el ancho río Música Cómo negar que sufre el pecho mío Música Cómo borrar de mi alma Esta pasión Música Y que viva la victoria oscuro Pero que viva bien lejos, sí señor Música Tal vez el cruel destino Tal vez el cruel destino Nos condena Música Música Viviendo que me olvides Tengo miedo Música Mi corazón Me dice Ya no puedo Música No puedo Mis angustias Soportar Música Cómo quitarle el brillo Música 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 Cómo impedir que corra el ancho río Música Música Cómo negar que sufre el pecho mío Música Cómo borrar de mi alma Esta pasión Música 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 ¿En dónde está la lucecita de mi alma? Que ni un momento puedo estar sin ti ¿Cuál es la causa que tú ya no me amas? Yo estoy seguro que no te ofendí Música Por Dios te ruego no seas inhumana Música ¿Por qué motivo te muestras infiel? Música Has ofendido al hombre que te ama No ha de faltar quien te ofenda también Has ofendido al hombre que te ama No ha de faltar quien te ofenda también Música Música En este mundo tal vez nadie sobra No ha de faltar quien me quiera querer Por la de buena que Dios me hizo hombre No he de llorar por ninguna mujer Música Aunque soy pobre pero agradecido Música No soy variable como lo eres tú Música Música Vas a pagar lo que hiciste conmigo Música 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 ¿En dónde está la lucecita de mi alma? Que ni un momento puedo estar sin ti Música ¿Cuál es la causa que tú ya no me amas? Yo estoy seguro que no te ofendí Música Adiós estrella lucero brillante Música Adiós espejo donde yo me vi Música Cuando acaricia esa estrofia el amante No le des besos como antes a mi Cuando acaricia esa estrofia el amante No le des besos como antes a mi Música Venía saliendo la luna mi querida me esperaba Me habían cuenteado los verdes en el real de Santa Clara Pero traía un buen caballo Me le peleé a la cordada Música Allí pasé aquella noche Con la mujer que yo amaba A las seis de la mañana Mi caballo relinchaba Había venteado el peligro La casa estaba sitiada Música Yo le puse la montura Le subí un tiro a mi escuadra Mi querida abrió la puerta Espero que le ordenara Con una nube de polvo Mi caballo me salvaba Mi caballo me salvaba Música Les descargué la pistola Eso lo hice de pasada Y les tumbé entre rurales Y al jefe de la cordada Me les perdí entre los cerros Subí a la ermita sagrada Por la Sierra de Durango El gobierno me buscaba Pero cambiaron de rumbo Pensando en una emboscada Sabían que allá andaba cerca La gente de Ignacio Parra Música Habíamos robado el pago Oro y un precipitado En mulas lo trasladamos A la ciudad de Camargo Allí mismo lo entregamos A un gringo del otro lado Música Adiós real de Santa Clara Mapi, Milerno y Durango Donde se oyen retumbar Los cascos de mi caballo Adiós mi rancho bonito Panuco de Coronado Música El rancho del Vizcaíno Y todita su comarca Las guaridas preferidas Del temible pelabajas Del temible pelabajas Al que le ponía su mano Siempre dejaba su marca Música Música Rey mundo burgo su nombre Todo mundo le temía Sería por su mala fama Que todos le conocían Perseguido por la ley Pelabajas le decía Música Muy temprano comenzó Su carrera delituosa Se llevó una linda lama Y así comenzó la cosa Pa' todo el que vive recio Se encuentra lista Una cosa Música Diez años que estuvo preso Dicen que no lo amoldaron Cuando salió del presidio Lo evitó Lo evitó Lo detectaron Los males que iban pasando Todos se los atacaron Música Allá en Quilá, Sinaloa Hay una historia grabada A las diez de la mañana El banco les asaltaba La muerte en puros billetes En sus manos la llevaba Música La verdad no se ha sabido La cosa es que lo mataron Por quedarse con su parte Y creo que hasta les pagaron Su cuerpo en puros pedazos Por el cerro lo encontraron Música La traición que le jugaron Con el tiempo ha de pagar En fin, todos alacranes Otro les ha de picar La muerte del pelabacas Otro traidor va a vengar Música 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 Navegando en los trenes del sur A una indita muy linda encontré Música Que vendía ramillete de flores Recorriendo las vías del tren Música Encantado de aquella morena Le compré un ramito para mí Música Y al poner la moneda en sus manos A la indita formal A la indita formal dije así Música Ay indita que vendes tus flores No le vendas a nadie por Dios Música Y al candor de un hornito de Troya Tú de todas la más linda flor Música Pero el tiempo y las horas de vuelta A esos rumbos me hicieron partir Música Yo busqué la estación a la indita Pero en cambio mi tiempo perdí Música Hasta que una señora ya anciana Mis tristezas deseaba saber Mis tristezas deseaba saber Música Me entregó un ramillete marchito Y me dijo aquí está su merced Música Música La que viene a buscar ya está muerta Y al partir este ramo dejó Música Se la entrega el señor pasajero Que en mi vida fue mi único amor Música Música Por el filo de la sierra Música Bonitos se ven los pinos Música Con su silbido le cantan El corrido a un gallo fino Quiere escucharlo con vida Música Tomando un trago de vino Música Nacido allá en Chapotán Después vivió en el agua blanca Música Y entre pura gente brava Entre escuadras y la banda Traje de Félix se llama Música No cualesquiera lo ablanda Música El día veintiuno de julio Del año cuarenta y nueve Música Sus padres llenos de goza Porque naciera frágiles Nacen con amor y humildes Música De adobe eran las paredes Música 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 Anduvo de pistolero Porque quería progresar Música Bajo el fuego de metralla Siempre se pudo salvar Anduvo en muchas hazañas Música Música Que nunca podrá olvidar Música Ahora vive en California Trabajando con honor Música Se retiró de todo eso Pero le sobra valor Pero le sobra valor Trae una super segunda Música Con cachal de oro el señor Música Enamorado lo ha sido Se llevó Se llevó varias mujeres Música Siempre anda muy bien tratado Mi buen amigo Pragedes Cuídense muy bien pollitas Música Música De caer entre sus redes Música Música Con cariño Me despido Cantándole a un gran amigo Música Por las buenas muy sincero Como un diablo Como un diablo de enemigo Hay unas cruces clavadas Música Que me sirven de testigo Música Música Allá en el rancho del Álamo Cerca de Badiraguato Música Hay un pequeño panteón A las orillas del río Donde descansan los restos Del joven Mario Portillo Música A ese panteón de seguido Muy triste se me llega A una muchacha de negro Que flores le va a llevar Y llora al pie de su tumba Sin poderse consolar Música De los ángeles salieron Él y su novia querida Música Venían de comprar las donas Muy pronto se casarían Pero al llegar a Obregón El joven Perdió la vida Música Música El 19 de mayo Veinte años Veinte años Acompletaba Música El 29 de junio La voz La voz estaba anotada Música 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 Fue en el año 85 Fue en el año 85 El 31 de mayo Música Música A él siempre le gustó Correr muy recio en su carro Pero una pesada pipa Música Y el paso le había cerrado Y el paso le había cerrado Música Música Adiós mi novia querida Ahí te quedaras Quedaras muy triste Música Música Siempre me recordaras Por lo mucho que te quise Pero el tiempo inolvidable Que fuimos Los dos felices Música Música Tengo un contrato firmado Desde que vine a este mundo No le pusimos la fecha Por eso es que vivo a gusto El mundo da muchas vueltas Y yo de nada me asusto Música Con la muerte por un lado Todo el tiempo me paseo No me gusta presumir Pero no me miren feo Ahí traigo un cuerno de chivo No lo tengo de trofeo Música Armando Aguirre se llama Aduanal de profesión En la Sultana del Norte En la Sultana del Norte De Monterrey Nuevo León Reconocido lo tiene Pues le sobra corazón Música Música El comandante Espinosa Música Y también toda su gente Siempre se sienten tranquilos Cuando Armando va en el frente Porque cuenta con lo suyo El bravo y inteligente Música Le gusta la vida recia Las mujeres y el dinero Armando Aguirre lo dice Me gusta ser el primero Yo por mi compadre Rigo Me dejo ir a un voladero Música Adiós ciudad de Nogales De ti me estoy despidiendo De Monterrey Nuevo León Yo guardo un fino recuerdo Recuerden que Armando Aguirre Nunca lo hallaran durmiendo Música Válgame el santo niñito Andan buscando a Julián Tres oficiales y un cabo No sepa que lo quedara Música Estaba Julián del Real Platicando con Herrera Estaban los dos tomando En la cantina por fuera Música Cuando llegó el oficial Julián Te vengo a arrestar Entrégame la pistola Que no te quiero matar Música Julián Arranco una escuadra Resuelto y muy decidido Tal vez muerto Tal vez muerto si me lleves Porque vivo no has podido Música Se agarraron a balazos Quedando muertos y heridos También con delcial cargaron También llevaba tres tiros Música Julián le dijo a un soldado Préstame tu arma un momento Te beso en oro sellado Si no muero en el intento Música El soldado le contesta Me pides una fortuna Me pides un imposible No te puedo dar ninguna Música Rurales y federales No te man que ya no hay guerra Fusilaron a Julián Valiente león de la sierra Música Voy a cantar un corrido Aquí lo traigo anotado Música Pa' darles el contenido De todo lo que ha pasado Yo les digo a mis amigos Música Que pongan mucho cuidado Música En el rancho de Huiziopa Ya ustedes recordarán Música El señor Valentín Félix Le disparó por detrás La carga de su pistola Música Música A don Leonardo pa' allá Música El hermano de Leonardo No estaba en aquel lugar Música Música Se hallaba en el otro lado Allá en el valle imperial Diciendo que de su hermano Música La sangre quería vengar Música Los meses se van pasando Con penas y amargura Música Música Cuando supo que su hermano Se hallaba en la tumba oscura Que Valentín se burlaba Música Música Bailaba en su sepultura Música Música Se vino de Mexicali Disfrazado de Tejano Música Música Traía una pistola Música 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 Para vengar a su hermano Música Música Estaba Valentín Félix Música 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 Cuando Leonardo Payán Entró por la puerta misma Música Ríndete Valentín Félix Música Te vengo a quitar la vida Música Música Valentín le contestó Yo no me rindo Santiago Música Música Dispararon varios tiros Volaron por el tejado Santiago se salió herido Música Música Valentín quedó tirado Música Música Camino del vallecito Que cruzas por el potrero Música Ya me voy poco a poquito Pero me devuelvo luego Se mataron dos gallitos Música Que Dios los tenga en el cielo Música 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 Descantar este corrido A dos hombres que mataron Sin tenerles compasión Milmente los torturaron Y a muertos con un carro Y a muertos con un carro Por encima les pasaron Música En la colonia El Palmito La ciudad fue Culiacán Andaban Francisco López También Francisco López También Francisco López Ellos no se imaginaban Que los iban a matar Música Francisco López tenía Unas cuentas atrasadas Había matado Había matado derecho Al que le robó a su amada Pero Francisco Beltrán No tenía culpa de nada Música Otro día los encontraron Al amanecer el día Tenían las tripas de fuera Música Y un perro se las comía Y unos momentos después Llegaba la policía Música Con la banda sinaloesa Los fueron a sepultar Y dos madrecitas lloran Sin poderse consolar Por sus hijos adorados Que ahorita en el cielo están Música Ya con esta me despido Y les digo en mi cantar Que las malas compañías Nada bueno a dedicar Lo digo por el corrido No se les vaya a olvidar Música Eres flor que al correr de los años No has perdido jamás No has perdido jamás tu ternura Yo no he visto brillar las estrellas Me persigue una perra amargura Música Esos labios que un día me dijeron Tu recuerdo lo guardo en mi pecho Esos ojos que un día me lloraron Hoy sonriendo me brindan desprecio Música Esos lindos ojitos azules Música Con que adornan graciosa tu frente Música No creí que con una mirada Sentenciara mi pena de muerte Música Música No he podido olvidar tu cariño No me culpes te sigo queriendo Tu te encuentras tan lejos de mi Yo me encuentro tu ausencia sufriendo Música Música Me despido florita del alma Me despido llorando y cantando Aunque tu no me quieras mirar No me importa yo te sigo amando Música Y sus lindos ojitos azules Música Con que adornan graciosa tu frente Música No creí que con una mirada Sentenciara mi pena de muerte Música 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 Música